Muchísimas gracias amigos televidentes, estamos de regreso aquí en Matinal. Con la entrevista del día de hoy se trata de Aníbal García Duergué, exdiputado, exsenador, profesor, confeso y de profesión y además eso es lo que le apasiona, pero en la política actualmente es el presidente de la unidad de Movimiento Independiente. Muy buenos días Aníbal, ¿cómo estás? Buenos días hermano, un placer. Un placer, saludar. Perse, Uribe. Políticamente, ¿en qué este movimiento está adherido a uno de los partidos políticos, del PRM o es independiente real? ¿Qué busca estos movimientos? Bueno, el carácter de independencia no significa de ninguna manera que no esté vinculado a un partido, lo que no está afiliado a una militancia partidaria. Y la unidad de Movimiento nosotros la formamos cuando salimos del PRD, que decidimos apoyar al Partido Revolucionario Moderno y en primera instancia apoyar a Hipólito en la lucha interna, entonces formamos el movimiento. Lo formamos con los dirigentes del PRD que ingresaron con nosotros, la mayoría eran líderes sociales, tenían funciones partidarias nacional, provincial y municipal de mucha jerarquía, y en ese momento integrarlo a la estructura del Partido Revolucionario Moderno era como invadir. No había espacio para que pudieran llegar con una jerarquía más o menos parecida al Partido Revolucionario Moderno y entonces formamos esa unidad de movimiento. que se define, bueno nosotros cogimos de los principales dirigentes, los 500 o 400 dirigentes más importantes, les dijimos hay que formar un movimiento independiente, y ustedes entonces tienen que formar un movimiento. Entonces cada uno se encargó de buscar 15 dirigentes mínimos, y esos 15 dirigentes tenían que hacer un comité de base efectivo, cuando tuvieran eso verificado, certificado, entonces era un movimiento. Es un movimiento pequeño, había un movimiento grande, algunos con características nacionales también. Pero es una plataforma que también está basada en el liderazgo de los profesores, porque es donde usted también tiene un fuerte. Mira que no, la verdad es que nosotros tenemos por ejemplo, más presidentes de Junta de Vecinos que cualquier otra cosa, muchísimos abogados, tenemos un liderazgo de los abogados que encabeza el doctor Valenzuela, que está la doctora Fidelina, la doctora Ceballos, de gente que tú conoces, tenemos en el equipo médico de la categoría de la doctora Amarili Herrera, que fue presidente del colegio médico y que apira a ser también... La presidenta del colegio médico. Correcto, tenemos la doctora Aliranzo, en el campo magisterial está la licenciada Jenny Altagracia, está el compañero René Vázquez, que ahora mismo encabeza la plancha de movimiento independiente en la ADP. O sea, tenemos a Santo Amparo, que es un líder social con mucho vínculo con los sectores organizados. En fin, como se define así, el sector magisterial es una parte importante por mi vínculo con el magisterio nacional, pero que amplio las gamas de líderes sociales que integran la unidad de movimiento. Profesor, en términos prácticos, ¿ustedes están integrados al gobierno? No, nosotros estamos integrados a la unidad de movimiento y apoyamos al partido revolucionario moderno. En este sentido, es decir, integrados al gobierno en el sentido de que están apoyando al partido de gobierno. Sí, 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 estamos vinculados al partido. Mire, hay un tema que se ha estado tratando un poco por lo bajo, pero hoy Javier Flores lo expone en el listín diario, y el listín lo toma como básicamente casi su tema principal, que es el tema de los estatutos del PRM y la prohibición a la no reelección. Bueno, pero todo el mundo sabe que ese es un tema que se cae con la Constitución. El artículo 101. Pero, ¿qué proceso se está viviendo con este tema? Porque a pesar de que el presidente ha dicho que no es tiempo para hablar de esto, pero todo el mundo sabe que el 24 se acerca a una velocidad enorme y que los partidos tendrán que tomar decisiones. No, no, yo pienso que no habrá mayor dificultad en el partido. Yo no soy del partido revolucionario moderno, quiero decir, pero tengo vínculo con los principales dirigentes. La pregunta se lo hago porque usted como movimiento vinculado con el partido asociado, toda esta cosa se tiene que conversar. Pero estoy convencido que no habrá mayor dificultad en la modificación estatutaria que se está planteando, se quita parte porque además contraíse la Constitución de la República. Y ahí debe aprovecharse también, porque están hablando de la normativa que rigen todos los procedimientos legales. Yo solo lo que pienso es que así como ciertamente no se puede prohibir lo que la Constitución no prohíbe, los partidos políticos tienen que cimientan lo que es el afán de la religión. Nota que después que la Junta recibe, los partidos reciben recursos del Estado, los presidentes son eternos. Después de eso, se reeligen y se reeligen y se reeligen. Y el fundamento son los recursos que manejan. ¿Cuál es el presidente? No todos los presidentes de los partidos. No de los partidos, usted dice. O sea, ahí las elecciones es indefinida. ¿Usted partidario de establecer un limbo? Yo pienso que en la modificación que se plantea a la Junta Central Electoral, que toca la ley también del partido, debe establecerse exactamente lo que dice la Constitución, de que un presidente de un partido no debe reelegirse más de una vez, porque utiliza los recursos para eso. Sobre todo que la Junta no ha sido muy eficaz en supervisar el uso de esos recursos que la mayoría de las veces no son utilizados. Bueno, dice la Junta y parece que lo está estableciendo ahora, o lo está pretendiendo establecer ahora en la reforma que está planteando. Escúchame, Marcio. ¿Tú sabes cuántos presidentes han dejado de ser presidentes porque han sido los recursos? Andrés Bautista, porque se encontró un proceso judicial, y Andrés Fernández porque se fue del partido. Y entonces todo el mundo ha seguido siendo presidente. Pero bueno, uno piensa que, y es lo que dice la Junta, que no hay sanciones para, digamos, castigar muchas de las inconductas de los partidos. Ciertamente por eso tiene que contemplarse en la modificación que plantea la Junta el régimen de consecuencias. Es por eso que es importante la modificar, la propuesta de modificaciones de leyes que plantea el presidente de la República y que la Junta cogió y que mandó su propuesta. Propuesta que nosotros apoyamos, por ejemplo, en esa línea, en esa línea, la gente no se imagina la situación difícil que se le ha presentado al electorado dominicano con el voto preferencial. El voto preferencial no solo es una contienda muy difícil, sino que suplantó el liderazgo político y el liderazgo social. Antes cualquier presidente de Junta de Vecinos podía aspirar a ser reidor o podía aspirar a ser diputado. Entonces es imposible, porque los recursos cuantiosos que hay que gastar para ser reidor no son reembolsables de ninguna manera en lo que gana como diputado, en lo que gana como reidor. Para garantizar la reforma del dinero. En la reforma que la Junta ha presentado, eliminaba el voto preferencial en los niveles municipales. Lo plantea, sí. Pero lo dejaba a nivel congresual. Sin embargo, conversando con nosotros aquí, cuando vino el presidente, su conclusión es que es el partidario que se elimine completamente en todos los niveles. No, definitivamente el voto preferencial... ¿Usted es partidario de eso? Totalmente. El voto preferencial no solamente eliminó el liderazgo político y social, sino que dio cabida a los jiferos, a los banqueros y a los narcos. Esa es la verdad. ¿Y usted cree que si lo eliminamos, alejaríamos los negocios ilícitos de la política? Sí, yo creo que sí. Porque también hay una cultura de que los políticos hicieron el financiamiento para los partidos. Ahora se cogen el financiamiento que le da el Estado, se cogen el negocio ilícito, se cogen a veces el dinero de la corrupción y se cogen todas las facilidades. Sí, lo que pasa es que la eliminación del voto preferencial implica también la eliminación de primaria abierta. O sea, las convenciones de los partidos, para decirlo, candidatos, tienen que ser en el marco del padrón. Porque la primaria abierta da también mucha cabida a esos elementos. Si una gente que no está organizada en tu partido, pero con recursos mal habidos, en el trabajo de toda la vida que tú tienes, es dos o tres veces te lo eliminas. Pero ahí hay opciones para escoger, por lo menos, porque solo el PLD hizo en primaria abierta, quizá por la puna interna que había, pero después todos los otros lo hicieron. Antes de que usted responda, es un cafecito santo domingo. Perfecto, perfecto. Estamos en una tacita diferente. Sí, en una tacita diferente. Pero profesor, una pregunta. Y se la hago porque uno escucha opiniones de distinto tipo. Mucha gente se pregunta, ¿Usted ha creado el movimiento independiente UMI? Unidad Movimiento UMI. ¿Por qué se nota que usted, como con tanta ambivalencia, pasa de un partido a otro? Usted fue del PRM, fue del PRD, ahora no está ni en el PRM ni está en el PRD, estuvo en alianza con el PLD y ahora crea la UMI. Entonces, la gente se pregunta, ¿pero por qué esa situación? ¿Usted no cree en ninguno? No, yo pienso que está mal informado, hermano. No, pero son los medios los que publican eso. Aníbal Duvalge pasa tal cosa. No, no, pero mire que usted es una de las gente bien informada en este país. Sí, por eso se lo digo. Bueno, nosotros iniciamos unas contradicciones con el presidente del partido en el marco de que sepultó la democracia interna en el PRD. Y en ese momento nos integramos al Partido Revolucionario Moderno, dije, desde la unidad de movimientos independientes, tú entenderás que si yo hubiera integrado al Partido Revolucionario Moderno, con el currículo político que tengo, hubiera tenido un cargo político en el PRM y yo no lo tengo. De manera que esos son los únicos pasos que he dado en política desde que tú me conoces, no ha sido otro, y no pienso vincularme partidariamente a ningún partido. En primer lugar, porque los partidos lo que bajan es deterioro y pienso que en el 24 el movimiento social va a ser determinante para el partido que gane las elecciones. Hasta ahora, mi compromiso político ha sido con el PRD y con el Partido Revolucionario Moderno. La única diferencia es que apoyo al Partido Revolucionario Moderno no de la estructura partidaria, sino a través del movimiento. De manera que pienso que con esta explicación, y tú no conoces otra, lo menos que debes pedirme disculpas. No, yo le pregunto precisamente por eso, porque usted dice que apoya las acciones del PRM, sale del PRD después que fue funcionario del PRD en el propio gobierno pasado, y entonces funda este movimiento que se llama Movimiento Independiente UMI, por eso yo le pregunto, es que usted no cree en ninguno. No, yo creo, si no hubiera creído en el Partido Revolucionario Moderno, apoyo a otro, por eso le estoy apoyando. Y además de decirte otra cosa, los partidos, nosotros hicimos alianza con el Partido Reformista, el Partido Revolucionario Moderno, eso no fue un salto que dio el PRD hacia el Partido Reformista, hizo la Alianza Rosada, el mismo derecho que tenía, por ejemplo, la gestión en que avanzó Ramón Alburquerque para hacer una alianza con el Partido Reformista, la tenía en ese momento Miguel Vargas para hacer una alianza con el Partido de la Revolucionario Dominicana, y si ese era mi partido, esa era la alianza que tenía que asumir, no asumir otra, de manera que es una conducta partidaria correcta. Entonces pídame disculpas, que la información es para... Por lo que usted dice... Por lo que usted dice... No, claro, pero es que los acontecimientos que se están dando en el país, o sea, el tema de la corrupción va a gravitar negativamente los partidos, el tema del narco va a gravitar negativamente los partidos, y entonces el movimiento social en el 24 va a tener mucha fuerza. Yo pienso que eso no hay la menor duda de que el deterioro que asumir los partidos con estos acontecimientos es altamente significativo. Y si no hay una recomposición, primero en las leyes partidarias, y un seguimiento a los que pasan a la dirección de los partidos, a los candidatos de los partidos, el deterioro puede llegar a tal nivel que en el 24 puede ser el cementerio de los partidos políticos. Mire por qué le pregunto. Pero no solamente los partidos pueden ser influenciados por el asunto de narcotráfico y el lavado, también los movimientos sociales. Sí, la única diferencia es que el movimiento social no tiene candidato presidencial. No postula candidato. Pero tienen dirigentes. Sí, pero no postula candidato. Y quien gobierna, quien gobierna, hay que definir la política de Estado. Vamos a verlo de la siguiente manera. El narco puede contaminarlo todo. Claro, claro, claro. Empresario, movimiento y todo. Pero el tema aquí es el siguiente. Fíjese, fíjese. Es un pleito de provincia con Uribe. No, no, yo sé, yo sé. Esa, eso ahí. De provincia cercana. Pero mire, mire. Además está muy cerca ahí. Mire. En las dos fincas. Mire, mire cómo veo esto. Por ejemplo, el movimiento social ha tenido mucha fuerza desde hace mucho aquí. De hecho, estas elecciones pasadas, hay que decir que el PRM capitalizó su movimiento social independiente, digamos, de los partidos de ciudadanía. Gravitó significativamente. Y posiblemente uno de los grandes desafíos que el PRM tiene es interpretar bien esas razones de por qué ganó. Sí. Y cómo ganó. Bueno, ahora, siguen siendo aquí los partidos todavía los que capitalizan esos movimientos. Definitivamente. En situaciones como la de Perú, por ejemplo, el sistema político colapsó. Así es. Y son verdaderamente los movimientos políticos que se reúnen en torno a un determinado candidato para ganar un proceso electoral. Y eso yo no lo veo tan claro aquí. Y la pregunta va más orientada un poco a eso. ¿Usted cree que llegamos al 24 con los partidos colapsados o con partidos fuertes? Porque evidentemente el PRM está trabajando, fortaleciéndose como partido. La fuerza del pueblo está en lo mismo. Y el PRM está en el poder. Por lo menos, este es un espacio, aunque descuide la labor política partidaria, pero no la va a descuidar desde el punto de vista del Estado. No cabe duda de que el 24 es una agresión de los partidos políticos. Y que los movimientos solamente servirán de apoyo a los partidos políticos. Todavía no existe en el país el liderazgo social lo suficientemente fuerte y unificado como para que puedan presentar candidaturas presidenciales. Pero el 24, yo pienso que el acontecimiento que está empezando es un llamado muy contundente a los partidos políticos para saber que tienen que cuidar la fortaleza que hasta ahora han tenido. Pero sin el 24, por las razones que sean, pasan los acontecimientos que están pasando ahora. Evidentemente que si no hay un movimiento social lo suficientemente fuerte, puede pasar cualquier cosa como ha pasado en otros países de Centroamérica y del Caribe. En el caso del movimiento independiente, unidad de movimientos independientes, ¿se va hacia la reelección en el 24 o buscará el apoyo de lo que decida el expresidente Hipólito Mejía? No, no, no. Pero ya, pero ya, pero ya, ya el presidente me dijo que Luis tenía la vuelta, porque yo no dijo que iba a ser el presidente, porque él dijo, yo estoy cansada, yo no voy a ser candidato, pero está Carolina, está otros dirigentes. No se preocupe, Caminero y yo somos amigos. Mire, no, definitivamente nosotros ni siquiera vamos a gravitar en la lucha que van a tener el partido interna. No vamos a presentar candidatos ni a presidentes municipales, porque nosotros somos un movimiento independiente. Y ya hasta ahora, dice que a veces esos movimientos operan como de la secreta y no luyen. No, 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 en el caso de nosotros no, no. El liderazgo en los pueblos son de esos movimientos. No, sí, pero no vamos, le estoy diciendo que no vamos a competir en ese tema, en la lucha interna, pero en la lucha interna para elegir la dirección de los partidos. Ahora, está claro que nosotros tenemos un liderazgo social bastante fuerte en lo municipal y en lo provincial, y si estamos apoyando un partido determinado, como es el Partido Revolucionario Moderno, se quiere decir que tenemos derecho a presentar candidaturas a los diferentes niveles dentro del Partido Revolucionario Moderno. O por acuerdo o por competencia, nosotros no tenemos ese tipo de problema. Hipólito es un gran amigo, mi vínculo con él son definitivamente de los vínculos partidarios más fuertes que he tenido, pero mi compromiso es un partidario. O sea, lo que estamos apoyando es al Partido Revolucionario Moderno, no a una figura determinada. Bueno, pues muchísimas gracias Aníbal García Dobergué. Yo lo bendigo. Sabemos que usted el próximo domingo estará de cumpleaños, queremos felicitarlo de antemano. Gracias, gracias Aníbal, gracias. Usted asume siempre una semana de aniversario. Una semana. Mi hijo cumpleaños ese día, lo voy a celebrar junto con él, no se preocupe. Una semana. Pero déjame decirte que yo tengo la suerte de que mi hija, una necita, tiene un par de mellizos y cumpleaños justamente el día que me decimos. Ah, bueno, pues ya de la vuelve. Felicidades. Despedimos. Es el día feliz. Despedimos a Aníbal García Dobergué, presidente de la Unidad de Movimientos Independientes. Ustedes, amigos, no se vayan. Retornamos en breve.